Pues ya tener ahí a mi criaturita y a alguien que también tenga algo de mí, que la vida se quede con algo mío. A raíz de la fama que ha cobrado Wendy Guevara tras su participación en la Casa de los Famosos y además ganar la temporada en México, en esta oportunidad el nombre de la joven vuelve a causar revuelo. Mucha gente juzga sin saber lo que en realidad nosotras pasamos. Y es que un medio estadounidense la cuestionó sobre sus planes a futuro en la maternidad, un tema que nos sorprendió que Wendy lo tuviese tan claro. Quiero tener a alguien, a un bebé que sea mío. Además, nos mantuvo al tanto que no importa que necesite del apoyo de una mujer para procrear a su hijo, pues está dispuesta a todo con tal de tener un retoño. A mí así no importa como si yo lo tenga que hacer con una chava, lo que sea, yo lo hago. Sin embargo, con la tecnología tan avanzada, existen distintos métodos de traer al mundo un bebé, como la más frecuente siendo la fecundación in vitro. Cabe mencionar que la pérdida ya nos había compartido sus deseos de ser madre cuando platicaba con los integrantes de la Casa de los Famosos. Ahí recibió una respuesta por parte de sus compañeros de equipo que buscaban reconfortarla en un momento tan sensible frente a un tema complejo. Poncho empezó primero expresándole rápidamente el cariño que le tenía. Todos nos sentimos solos. Aquí todos te queremos. Yo también de repente me siento bien solo, pero aquí por eso estamos para apoyarnos. Sin embargo, parece que Wendy tiene sus miras muy fijadas y eso incluye poder criar al hijo que tanto espera para darle todo el amor que tiene para ofrecer. Y pues ya tener a mi criaturita y a alguien que también tenga algo de mí, que la vida se quede con algo mío. Aunque si nos vamos por el lado familiar, la influencer comunicó que lo que más desea es criar a su hijo en un hogar con su pareja y con una economía estable. Pero escuchen esto porque también está en los planes de Wendy que cualquier acuerdo esté por la vía legal. Finalmente también se habló con Wendy que opina sobre la participación de las chicas trans en el Miss Universo, ahora que la dueña de esta organización, Ann Yacapong, es precisamente una mujer transgénero. Me encanta, me fascina y qué bueno que abran los ojos, que la mente de las personas se abra y sepa que somos personas totalmente normales. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Carolina Sandoval reapareció en la televisión, pero además llegó para romper el silencio sobre su abrupta salida de Telemundo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias por ver el video.